Vuelta a la normalidad, algo que se agradece, aunque nosotros esta Navidad no hemos renunciado a nuestras mesas de actualidad. A ello vamos ya. Hoy nos acompaña Sergio Pérez, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. También a su lado está José Antonio López Rodríguez, abogado. ¿Cómo estamos, José Antonio? Buenas noches. Y Alejandro Sarmiento, que es el vicepresidente de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo habéis vivido el tema del día? ¿Con interés? ¿Los trabajos os ha dejado? Con un oído en la radio y un ojo en los exámenes corrigiendo, pero bueno, hemos seguido. Yo por lo menos, ya que me toca mi profesión, lo he seguido bastante. O sea que igual si Pedro Sánchez está despistado, igual ha suspendido a prueba a alguien sin querer, ¿no? No, esperemos que no, esperemos que no. Ya lo volveré a leer todo por si acaso. O como si dijéramos, pudiera haber sido el reverso, un doble reverso. Si el compañero con tertulio se enfada por el hecho de lo que oía por la radio, de la investidura o de lo que oía por la radio, pues a lo mejor el agraciado en ese momento con la corrección del examen no está tan contento. Alejandro, es que hemos tenido un fin de semana que no parecía muy navideño, porque la actualidad estaba también en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, yo es que creo que lo primero que habría que hacer es una moción de censura a cualquier gobierno que se configure en estas fechas, porque lo único que se ha conseguido es arruinar las cenas de Nochebuena y de Nochevieja de un montón de familias españolas, cosa con la que yo radicalmente estoy en contra. Ahora ya, bromas aparte, me parece que estamos en un momento donde la crispación está cogiendo demasiado espacio y donde al final, si me preguntas cómo he visto la investidura de esta mañana, pues yo lo he visto... Si me parece, hacemos un resumen y nos des la opinión todos, ¿de acuerdo? El resultado, 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones, tal y como estaba previsto, pero Sánchez ha conseguido los apoyos necesarios para formar gobierno. Los votos de Escuela Republicana y Bildu han sido vitales, determinantes para conseguir esta investidura. Y por eso comparezco de nuevo hoy, conforme a lo que prevé... El candidato a la presidencia acusa a la oposición de bloqueo y asegura el resultado de la votación para la investidura. Ustedes han tensionado y tensionado la situación para ver si por algún lado aparecía una nueva oportunidad. Pues ya está, no lo han conseguido, no ha funcionado, va a gobernar en España una coalición progresista. El Partido Popular le recuerda sus promesas. Usted esforzó una repetición electoral con el solemne compromiso de no depender de la ultraizquierda, los separatistas y los batasunas. Pero el nacionalismo pretende convertir su delito en su fuente de derecho y de poder. Y usted se lo ha consentido para seguir en el poder. Y Vox define un futuro gobierno y a los partidos que le apoyan como... Matrimonio entre la mentira y la traición. Arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella. Tanto Pepe como Vox han salido a la defensa de la monarquía después de que Sánchez citará al presidente de la Segunda República. Y Unidas Podemos les apela... Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Intervención también del resto de partidos antes de la votación definitiva para nombrar a Sánchez presidente. Pues una prolongación, Alejandro, de lo que pasaba tanto el sábado como el domingo en los discursos, insultos, faltas de respeto, etc. Creía que ibas a decir en la cena de noche vieja de mi casa y en mis discusiones con mi suegra. Yo lo que creo es que al final, quizás por las fechas o quizás por el champán, me parece que el espectáculo en general que se ha dado en las Cortes es deplorable. Yo creo que tenemos que partir de la normalidad democrática. Todos los diputados y todos los partidos, los que nos gustan y los que nos disgustan o los que nos gustan menos son legítimos, porque si no fueran legítimos no estarían sentados en la Cámara. Han recibido el respaldo de los ciudadanos y tienen toda la legitimidad democrática para llegar a las conclusiones de gobierno que requieran, con independencia de que esas conclusiones de gobierno, esas coaliciones de gobierno, pues no sean coincidentes con lo que ellos mismos decían hace dos meses. Es evidente que el gobierno de coalición, este primer gobierno de coalición que se ha alumbrado esta mañana, pues está asomado a todos los precipicios de una apuesta que es arriesgadísima, sobre todo para el que la toma. Pero tampoco podemos obviar, y yo creo que contra eso hay que decirlo, que es un gobierno absolutamente legítimo, que es un gobierno absolutamente democrático y que a partir de aquí es cuando ya ha terminado la etapa del predicar y ahora es cuando hay que dar trigo. Ahora es cuando hay que hacer compatibles los postulados y lo que se ha defendido y lo que se lleva en el programa con la realidad, que es el marco económico, que no solo es nacional, que lo marca la Unión Europea, con la regla de gasto, con la expectativa del déficit público y hay que conciliar todas esas cosas. Y naturalmente hay que conciliarlo en un gobierno de coalición y haciendo posible lo que a primera vista parece muy difícil. José Antonio. Siendo cierto que los partidos, todos los partidos que están representados en la Cámara son legítimos, porque si no fuesen legítimos o no fuesen legales estarían ilegalizados, no comparto la visión de que, habiéndose sometido a un procedimiento democrático, como son unas elecciones, todos y cada uno de los partidos tengan unos postulados democráticos. Desde el punto en que hay determinados partidos, como EH Bildu o incluso Esquerra República de Cataluña, que pretenden o llevan entre sus presupuestos, es subvertir el orden constitucional, vulnerar el orden establecido en la Constitución. Y lo dijo claramente el señor Rufián el otro día, que sin mesa de negociación, sin mesa bilateral, textualmente mesa bilateral, no va a existir legislatura, pues entiendo que no es muy democrático la forma en la que se ha fundamentado, en la que se ha constituido este gobierno. Sergio, los apoyos de Pedro Sánchez, hablamos tanto de Esquerra como de Bildu, sobre todo, porque Podemos ha sido más comedido, esta formación ha sido más comedida, han echado sapos y culebras en contra tanto del Partido Socialista como del candidato Pedro Sánchez. ¿Cómo que es que ha reaccionado el candidato? ¿Tenía que haber hecho más alusión? ¿No tenía que haberlo dejado pasar por alto? Bueno, ante la situación en la que nos encontrábamos, el candidato yo creo que se ha comportado como tenía que comportarse cualquier persona que necesitaba tener la cintura suficiente para pactar a diestro y siniestro, y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, ha mirado para otro lado ante todas esas, vamos a decirlo, insultos o provocaciones o faltas de respeto que llevamos viendo desde el año 2015, porque no es una cosa que venga desde las elecciones de abril, sino que desde el año 2015, cuando ya lo intentó por primera vez Pedro Sánchez, precisamente Esquerra Republicana y Bildu han atacado al candidato y al partido. Pero por otra parte, yo creo que sí que tenemos que puntualizar que con Bildu no se ha negociado, no voy a yo romper una lanza en favor de Pedro Sánchez, pero con Bildu no se ha negociado, Bildu otorgó una abstención a cambio de nada, con quien se ha negociado es con Esquerra Republicana. Entonces, yo sí que me sumo a los postulados que comentaba Alejandro al principio, todos los partidos, todos los diputados que están allí en el Congreso han sido elegidos de forma legítima, han sido elegidos en partidos políticos que no están ilegalizados y por lo tanto si no ha entrado la ley de partidos es que cumplen con el marco constitucional y que son muy importantes, son todos representantes de la nación española. Y esto hay que tenerlo también en cuenta, porque parece que ahí hay algunos que están representando a... No, a Teruel. No, esa persona no está representando a Teruel, está representando a la nación española. Los representantes de bien duros de Esquerra Republicana y Unes per Cataluña están representando a la nación española y eso es importante. Si no creyeran en esa cámara, no se hubieran presentado como había hecho la CUP durante muchos años, que esta es la primera vez que se presenta. Entonces, creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, representan a la sociedad española, pero sus intereses son totalmente independentistas. Por supuesto, por supuesto. Sus intereses son cambiar el organigrama estatal, el orden constitucional y lograr, en el caso de Esquerra Republicana y Bildu, la independencia de esos territorios, el País Vasco y Cataluña. Pero son representantes de la soberanía nacional. Si no quisieran, Herri Batasuna en su día, cuando comenzó la democracia, no iba. Salían electos, pero no iban a la Cámara. Entonces, era una forma de deslegitimar. Yo no quiero representar a la... Yo solo represento a la nación vasca, no represento a la nación española. En este caso, todos están allí y, por lo tanto, están asumiendo que representan al total nacional. No debieran de tomar decisiones solo mirando por los intereses de un grupo o de un colectivo de votantes concreto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergio. Es que, al final, todos los diputados representan a españoles y, con independencia de cuáles sean las ideas que tienen esos españoles, porque no hay españoles de primera ni de segunda, no hay españoles buenos y malos, no hay españoles traidores y españoles bondadosos. No, existen españoles que tienen unas ideas y españoles que tienen otras ideas. Y, a partir de ahí, lo que hay que hacer es avanzar en una lógica de diálogos y en una lógica y en una dinámica de reencuentros. El gran problema que ha tenido este país no es solo los exiliados exteriores, sino los exiliados interiores. Es una auténtica desgracia los exiliados o la gente que se siente exiliada en Cataluña, naturalmente, porque por su habla, que no se dan las señas de igualdad y no pueden hablar en castellano con nadie. Pero, a su vez, tampoco es de recibo que un catalán que viva fuera de Cataluña parezca que tenga que justificarse y, en fin, darse golpes de pecho para justificarse en otros territorios sobre los sentimientos que él tiene. Entonces, yo creo que esta investidura, a mi juicio, ha sobrado el espectáculo de esta mañana y de todos estos días. Esto hay que verlo desde la normalidad. Si aceptamos las reglas del juego cuando ganamos o cuando se pierde. Yo creo que hay una frontera que a mí me parece que es muy peligrosa, que es que cuando el resultado no es como nosotros nos gustaría que fuera, no es democrático. Yo creo que eso es muy peligroso. La elección de esta mañana es radicalmente democrática. A partir de ahí, un gobierno en coalición es una apuesta muy peligrosa. Un gobierno en coalición es muy arriesgado, sobre todo para el que lo adopta. Podemos era un partido que nace del 15M fuera del sistema, que a mí me parece que es una virtud para el sistema haber sido capaz de integrar a una serie de colectivos que anteriormente no lo eran. Y es una virtud de la democracia española. A partir de ahí, solo puede perder algo el que lo tiene, porque el que acaba de llegar solo puede ganar. Pero imaginarás, José Antonio, cómo va a ser la legislatura con personas como, por ejemplo, la candidata de Esqueda Republicana, que hoy en la sesión de investidura ha dicho textualmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Y eso lo ha dicho al candidato, al que encima le ha dado su apoyo con su abstención. Hay que yo, en mi primera intervención, sí que haya manifestado que, aun siendo partidos legítimos, los fines que persiguen no son fines amparados por la Constitución. Cierto es que lo que ha dicho Sergio es que todos los diputados representan a toda la nación española. Esa es la teoría. Pero la práctica, en el caso de ERC e incluso de H. Bildu, o PNV, es todo exactamente la contraria. O sea, ellos utilizan ese subterfugio legal, que son representantes de toda la nación española, para mirar por sus propios intereses. Más claro que lo que ha dicho hoy Monserrat Basa, que ha dicho que ella, teniendo a una persona en la cárcel, le importa un comino la gobernabilidad española. Pero tendríamos que examinar por qué su hermana está en la cárcel. O sea, realmente su hermana está en la cárcel por utilizar medios ilegítimos, o declarados como ilegítimos, por un tribunal de justicia, para subvertir el orden constitucional. Pero no todos los tribunales encaminan lo mismo. Vamos a ver, tribunal nacional, que es el que aplica el ordenamiento jurídico nacional. Si te refieres al tribunal de justicia de la Unión Europea, el tribunal de justicia de la Unión Europea, en ningún momento haya declarado que el orden jurídico español sea autoritario, sea ilegal, por así decirlo, o no sea democrático. Se ha dicho que ya están tardando a recoger su acta de europarlamentario. Pero es un procedimiento o una falta de cumplimiento de un requisito formal. El tribunal de justicia o el parlamento europeo no responde a notas de prensa. El parlamento europeo responde a notificaciones en regla. El tribunal supremo todavía no le había notificado. La Junta Electoral Central, que por cierto, hablamos del Partido Socialista, ese obrero español, que ponía en solfa a la Junta Electoral Central diciendo que era un tribunal. Oiga, usted, es un órgano administrativo. Un órgano administrativo puede imponer determinadas sanciones. Sanciones que están recogidas perfectamente en la ley orgánica del régimen electoral general. En concreto en el artículo 6 en este caso. No solo las sanciones, también podría decir yo, oiga, Hacienda, oiga, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como usted es un órgano administrativo y yo no le reconozco a usted una capacidad para imponer sanciones, por mucho que yo le haya defraudado X dinero no me ponga una sanción. Sí, José Antonio, pero lo que yo quería llegar es que tanto unos como otros se pueden agarrar a una sentencia judicial que va en beneficio de sus intereses. Pero ojo, la sentencia del Tribunal Supremo es firme. La sentencia del Tribunal Supremo condenando a los cargos políticos que orquestaron el proceso es firme y ejecutable y de hecho están en prisión. No están en prisión provisional, que es algo que habría que distinguir. No están en prisión provisional, están en prisión definitiva. Sí, seguimos debatiendo enseguida, pero como acabamos de ver, Sánchez seguirá en Moncloa tras conseguir mantener una comunión de partidos muy frágil. Tan ajustadas han estado las cosas que se disparaban unos rumores de posibles transfugismos que finalmente no se han producido. El trámite final comenzaba por sorteo con la diputada socialista María Dolores Narváez. A pesar de los rumores y temores previos, nadie se ha salido del guión previsto. Y al final, Pedro Sánchez ha podido superar la investidura con 167 síes frente a 18 abstenciones y 165 noes. No ha habido ausencias que no hubiesen pedido el voto telemático ante la trascendencia de cada escaño. La diputada de Podemos, Aina Vidal, recibía esta ovación por su presencia en la Cámara tras anunciar que padece un cáncer muy agresivo. Tales eran los nervios por lo ajustado que se preveía todo, que el grupo socialista establecía un control de firmas para supervisar la asistencia de sus diputados. Especialmente tras las presiones y coacciones que han denunciado miembros del PSOE como el segoviano Aceves. Que éramos unos hijos de puta y etcétera, etcétera, que deberíamos de traicionar al Partido Socialista y al presidente Sánchez y que deberíamos de hoy no votar o extenernos en la investidura. El PSOE ya ha anunciado que llevará a los tribunales las amenazas que han sufrido sus parlamentarios. Bueno, ya que el diputado Portero haya tenido que dormir en un sitio diferente al resto de sus compañeros, por seguridad, también dice mucho de cómo están las cosas, volviendo a hablar de la democracia, que es lo que estábamos comentando antes. Antes, podéis comentar lo que queráis, pero me gustaría saber vuestra percepción, Alejandro, voy contigo, sobre la durabilidad, no quiero jugar a ser vidente, pero inicialmente, sobre la durabilidad de este nuevo gabinete. Pues como muy bien decían antes mis compañeros, este gabinete es posible porque unos partidos que, y vuelvo a decir sin estar yo de acuerdo con ello, pero que legítimamente dentro del sistema abogan por la independencia de unos territorios, pues claro, es muy difícil que pueda llegarse desde esos postulados a una acción de gobierno, en fin, que sea otra cosa que no asomarse a un precipicio cercano. Bueno, hablamos de gobierno constitucional. Yo quiero recordar que el artículo 2 de la Constitución española es muy claro al respecto y lo dice claramente, que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, no a la soberanía, porque autonomía mía no es soberanía, que es lo que estos partidos quieren llegar. Claro, hacer posible que esta investidura, que eso es posible, es decir, hoy han votado que sí, hacer posible que con esos socios se llegue a acuerdos que hagan posible que la autonomía transmute en soberanía, eso es donde va a llegar el precipicio. Pero yo lo que no me gusta es mezclar unas cosas y otras. Es decir, la investidura es algo absolutamente normal. Bien, ahora bien, lo que va a ser es, esos partidos que ahora mismo tienen la fuerza para reclamar que esa autonomía se cambie a soberanía, pues pueden cortar el grifo en cualquier momento. José Antonio. A ver, esto viene lastrado desde que el propio presidente, hoy ya no en funciones, sino presidente electo, ha ocultado deliberadamente, incluso ha mentido en relación con lo que él proponía en campaña electoral, lo que es el pacto al que ha llegado con el ERC. Si no tiene que avergonzarse, puedes poner con Lucita Quirrafos, mire señores, yo he llegado a este acuerdo con ERC. Pienso que hay que hacer esto, esto, esto. Lo ha ocultado, por más que se le haya preguntado por activo y por pasiva, se le ha negado. Y han sido los propios partidos independentistas, dentro de los cuales se incluye al Partido Nacionalista Vasco, los que le han explicitado, claramente dejándole como cagancho, lo que ha pretendido ocultar, los que han explicitado pinceladas, ya lo suficientemente graves, como para saber cuál es el pacto. Con lo cual, que haya sido tan tensionada la investidura, viene provocado precisamente por una determinada actitud del presidente del gobierno, hoy ya, que ha buscado precisamente, ha tensionado, ha buscado precisamente ese debate para dejar. En eso ha sido inteligente, en cierta medida, ha dejado o ha intentado dejar a la oposición como ultra, ultra derecha. Es lo que ha buscado. No, hombre, en campaña, la verdad que solamente fue Ciudadanos quien se atrevió a decir con quién iba a pactar y así le ha ido, ¿no? Sí, sí. Claro, Sergio, que al hilo de lo que decía José Antonio, si Pedro Sánchez hubiera comunicado las intenciones de pactar con Unidas Podemos, Esquerra, Bildu, etc., etc., igual los resultados electorales no hubieran sido los mismos. No, seguramente no, seguramente no, porque muchos votantes del PSOE no hubieran optado por esa formación o hubieran optado por Podemos directamente, depende del que haya hecho unos cálculos, por ejemplo, de mi provincia, es que Podemos no va a salir, pero voy a votar al PSOE, aunque yo me sienta más cercano a Podemos. Pero la cuestión es que también tenemos una ausencia de conocimiento ante estas situaciones en España. Nunca habíamos tenido un gobierno de coalición en la democracia actual, los habíamos tenido en la Segunda República, pero en la democracia actual no. Entonces, es la primera vez que vemos esto a nivel nacional, lo hemos visto en las comunidades autónomas, pero nunca a nivel nacional. Y este rifirrafe, este llegar a acuerdos puntuales, llegar a acuerdos globales, tenemos que ver cómo se desarrolla, porque, bien, Esquerra Republicana, vamos a suponer que esa mesa de negociación no llega a buen puerto, o no, ni siquiera se produce. ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana? ¿Va a votar a favor de una moción de censura contra Pedro Sánchez poniendo de presidente a alguien del PP de Vox o de Ciudadanos? No, sabemos que no lo va a hacer. Pueden aprobar los presupuestos. Pueden aprobar los presupuestos, pero es que no los va a aprobar igualmente. No lo sé, yo tengo... Para el año 2020 ya tenemos prorrogados los de Montoro, y seguramente para el año 21 no sabemos si volvemos a tener prorrogados los de Montoro, pero todo apunta a que esto va así. No creo que lleguen a un acuerdo con esto. No, dos veces los presupuestos no se pueden prorrogar, pero bueno. Dos veces no, si llevamos prorrogados con ellos desde 2000... Llevamos un montón de años, una sola vez. En 2017 creo que tenemos los mismos presupuestos. Claro, es el mismo presupuesto que se vuelve a aplicar, pero seguiremos con él, porque no veo, precisamente porque a Esquerra Republicana le importa un comino la gobernabilidad de España, no les veo sentándose a aprobar unos presupuestos. Lo que sí que es cierto es que los tiempos se aceleran para que el presidente tome posesión de su cargo lo antes posible y nombre gabinete. Entre tanto, las quinielas se llenan, es lógico, en estos casos de nombres y apellidos, pero Sánchez finalmente no anunciará la composición de su nuevo gobierno hasta la semana que viene. Pedro Sánchez pasará de tener un gabinete con 17 ministros y una vicepresidenta a sentar en la mesa del Consejo a 20 ministros con tres vicepresidencias. Será de los más nutridos de la democracia porque solo Adolfo Suárez y Calvo Sotelo llegaron a crear 20 carteras. Entre los nombres que suenan como seguros en las filas socialistas están Carmen Calvo y Nadia Calviño, que asumirían las vicepresidencias política y económica. María Jesús Montero, que además de Hacienda podría ser portavoz, Grande Marlaska seguiría en Interior, Luis Planas en Agricultura, Teresa Rivera en Transición Ecológica y José Luis Ábalos en Fomento. Margarita Robles también estaría en un ejecutivo para el que ha comenzado a sonar con fuerza el expresidente del Senado, Manuel Cruz, y del que se podrían caer Isabel Celá, Dolores Delgado, Reyes Maroto, José Guirao, Pedro Duque y Magdalena Valerio. En las filas de Podemos es público y notorio que Pablo Iglesias tendrá la vicepresidencia social, Irene Montero, Igualdad, Yolanda Díaz, Trabajo, Alberto Garzón, Consumo, y Manuel Castells, que ha defendido el referéndum de autodeterminación en Cataluña, se hará cargo de universidades. Los asuntos territoriales que marcarán la legislatura pasarían a manos de la vicepresidenta política de Carmen Calvo. Una de las principales incógnitas que se resolverá esta semana es quién ocupará el Ministerio de Exteriores que dejó vacante José Borrell. Pues es sin duda alguna el tema del día. Nosotros lo hemos querido desarrollar aquí en Noticias 8 y 18, en nuestra mesa de actualidad. Lo que se decía en la mesa, ¿no? No hay que mirar con malos ojos un bueno coalición, ni mucho menos. Y dialogar es fantástico, claro, siempre cuando la gente sea razonable, que también es un punto muy importante para que ese diálogo llegue a buen puerto. Pero, Alejandro, lo cierto es que yo creo que vamos a tener muchas tardes de gloria a nivel de titulares. Bueno, yo creo que ha llegado un tiempo nuevo, hay un tiempo en el que las mayorías han terminado. Vamos a ir por un camino inexplorado, que es el de un gobierno de coalición, pero donde hay una serie de referentes que son claros. En primer lugar, el orden constitucional. Este gobierno, a día de hoy, es un gobierno absolutamente constitucional, legítimo y democrático. Y a partir de ahí, pues hay otro orden, que es el económico, que viene marcado por la ortodoxia de Europa. Entonces, yo es que, sinceramente, no veo que haya que tener más crispación de la... En fin, yo creo que esto hay que verlo en clave de normalidad. Estar expectantes, ¿no? Exactamente. Es el día a día. José Antonio. Yo, si me permitís la expresión, me mantengo en mi situación de prevengano. ¿De? De prevengano. Bien. Vamos a ver, es un gobierno que ya nace herido, y me explico. Es un gobierno que no tiene mayoría suficiente parlamentaria para renovar las instituciones que se necesita renovar. No tiene mayoría para renovar el Tribunal Constitucional. No tiene mayoría para renovar el Tribunal Supremo. No tiene mayoría para nombrar un nuevo defensor del pueblo. Pero, en cierta medida, a nivel de asuntos exteriores, se va a encontrar con un marrón considerable, cual es el conflicto Irán-Estados Unidos. Tenemos ahí, dentro del gobierno, un funcionario político del gobierno de Irán, como es Pablo Iglesias. ¿Qué cobra del gobierno de Irán? Me cuesta creer, me cuesta creer, me cuesta creer que Pedro Sánchez tenga las agallas... Todo tiene su matice. Sí, sí, me cuesta creer que tenga las agallas suficientes para oponerse a Pablo Iglesias, sobre todo cuando ideológica e intelectualmente es de reconocer que Pablo Iglesias lo supera con creces al señor presidente del gobierno. Tenemos otro conflicto dentro del gobierno no nacido todavía, en el que ya los ministrables, y lo han dicho por activa y por pasiva, los ministrables de Podemos han renunciado a una de las imposiciones de Pedro Sánchez, cuál era, que renunciase a su condición de diputados. Todos los ministros de Pedro Sánchez no son diputados, más con buen criterio, porque el hecho de ir con unas mayorías tan limitadas, la falta de cualquiera de ellos puede provocar que se caiga una determinada ley. Sergio, yo estoy contento, porque pase lo que pase, con este nuevo gobierno habrá movimientos que igual desconocíamos precisamente por la coalición, y aquí Sergio, que en su calidad de profesor de ciencias políticas, nos lo va a explicar todo muy bien por las noches en la 8. No, efectivamente, efectivamente, es un mundo nuevo, porque esto lo hemos vivido en comunidades autónomas únicamente, y siempre gobiernos de coalición que sumaban la mitad más uno. Y esta es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición que solo con los dos partidos de la coalición no va. Entonces, nos abre un mundo nuevo de negociaciones de todo tipo, en donde por qué no podemos encontrarnos a ciudadanos aprobando los presupuestos que puedan salir de PSOE y Podemos, por qué no, metiendo enmiendas y modificándolos, o llegando a acuerdos puntuales con los diferentes regionalistas sin tener que contar con los independentistas. Puede, puede darse. Hemos visto gobiernos en minoría que necesitaban del PNV y de CIU, y todos lo han necesitado, por izquierda y por la derecha, al PNV y a CIU. Y no se nos han caído los anillos y nadie ha puesto el grito en el cielo porque Aznar sacaba unos presupuestos con CIU y decía que iba a hablar catalán en la intimidad, o porque, efectivamente, o porque Felipe González lo hiciera con el PNV. Entonces, esa cultura ya la tenemos. Ahora nos falta ese último paso para ver cómo va a evolucionar. Lo que sí que nos falta, quizás, es ese respeto a los resultados, por ambas partes. Lo que se ha visto en el Congreso, lo que se lleva viendo en el Congreso de los Diputados los últimos seis meses, es un poco bochornoso. Es bochornoso. Parece un patio de colegio. Parece que están intentando imitar el Parlamento Británico, pero claro, el Parlamento Británico lleva funcionando así desde el año 1500, y nosotros llevamos funcionando así desde abril de 2019. Te iba a decir que el de Brasil, más que el... Lo mismo, ¿no? O el de Moldavia, en donde se pegan zapatazos los dos a los otros. Entonces, quizás, tenemos que calmar los ánimos, tenemos que entender que la política se hace, no desde el insulto, sino desde la negociación, desde la conversación, desde entender al otro, y a partir de ahí ver qué surge de todo esto. Pues surja lo que surja, queridos contertulios, lo contaremos aquí para todos ustedes. Gracias, Alejandro, José Antonio y Sergio. Hasta la próxima. Que descanséis dos minutillos y volvemos con más cosas que han pasado en Burgos Capital y Provincia.